Hace poco celebramos el Día Internacional del Libro y por eso nosotros le caímos atrás a una autora dominicana que muchos la reconocen, otros pues la van a conocer hoy y sé confiada de que van a continuar siguiéndole el rastro a su trabajo, Keila González. Hola. Hola, ¿cómo estás? ¿Qué es usted? Todo bien y muy agradecida de que hayas aceptado esta invitación a la Caja Verde. Hablar de algo que te ilumina los ojos cuando se te pone el tema de libros. Sí, sí. Bueno, es algo que desde que tengo uso de razón, he estado en contacto con los libros, leo desde que tengo siete años, o sea, libros completos, leo desde antes, pero libros completos. Recuerdo que mi primer libro fue La Ciudad de los Fantasmas de Chocolates, de Jimmy Sierra. ¿Con cuántos años? Con siete años. Mi primer libro completo. Y a los ocho años ya comencé a escribir cuentos. Entonces, a los 16 años había escrito mi primera novela de 112 páginas, o sea, y bueno, toda mi vida, o sea, se trata de eso. Así que por eso se me ilumina el rostro, porque creo que es parte de mi misión, de lo que vine aquí a hacer a la Tierra. ¿Qué tanto te ha ayudado ese apoyo de tus padres y el primer acercamiento que me imagino que fueron ellos que te dieron con los libros, con siete añitos? Mira, realmente quien me acercó fue una tía que se llama Fernanda, mi tía Fernanda, mi tía Elba, y ella me regalaba esos libros. Pero ya cuando yo fui creciendo, a mis 10 años, a mis 11, 12, yo veía a mi hermana que leía, o sea, una lectora muy ávida, y leía libros de García Márquez, Isabel Allende, y yo con 12 años me trancaba a leer La Casa de los Espíritus en el baño, porque tenía que hacerlo en un día. Claro, porque es el libro de niña. Exacto, y mamá, mira, espiritismo, me decía, mamá, eso es literatura. Pero eso fue muy bueno que me pasara, porque de hecho yo conseguí una entrevista con Isabel Allende hace poco, hace meses. Bueno, la vi. Y fue, con esa historia, mira, a mí me daban correazos por leerte. Así que siempre me ha gustado eso, y es tanto mi tía como el acercamiento, yo ver a mi hermana el ejemplo, sobre todo, y obviamente me enamoré de la lectura, porque yo digo que cuando tú lees tú viajas sin pasaporte. Mira, lo primero es que todo escritor debe ser un gran lector. Eso es lo primero, o sea, tú no puedes volverte bueno en el oficio de escribir sin leer. No es posible. Sobre todo porque el contacto con la lectura es que te ayuda a ti, primeramente, a aprender a ver la composición de las imágenes, o sea, las historias. O sea, es como una forma de ver las palabras de otra manera. Y, bueno, mi mentor, don Bruno Rosario Candelier, que es el presidente de la Academia de la Lengua, una vez yo le dije, don Bruno, ¿qué yo puedo hacer para ser mejor editora? Tú sabes que tengo mis revistas que tienen casi 10 años en el mercado, y yo siempre, para mí, como que buscar la excelencia es una necesidad. Y yo, buscando la manera, como no estudié comunicación, sino que soy mercadóloga, y yo decía, concha, tal vez yo me estaba faltando algo, o sea, ¿qué yo puedo hacer? Y él me dijo, ok, si tú quieres ser una editora, pues, buena, lee más. Si tú quieres escribir mejor, lee más. Entonces, las dos cosas van de la mano. Si tú me preguntas qué me gusta más, es muy difícil, porque para mí leer lo que significa es que yo aprendo más, que yo conozco más, que yo tengo otras posibilidades. Son herramientas que se están brindando. Exacto, y es como entrarme en la vida del otro, o sea, cuando leo narrativa, por ejemplo, o si leo una ficción, entonces aprender algo nuevo, pero cuando escribo puedo enseñar, puedo inventar, puedo contar. Entonces, es como, es la misma moneda, pero con dos caras, y una moneda siempre tiene el mismo valor. Así que yo creo que tienen el mismo valor para mí. ¿Cuál es la importancia de tener un mentor? Sobre todo en esta área de la lectura y de los autores. Mira, yo he aprendido que un mentor es vital en cualquier área, obviamente, pero a nivel profesional, para uno avanzar más rápido, los mentores son vitales. Yo he tenido pues la dicha, porque no veo otra razón, y claro, he trabajado mucho, y eso es algo que le quiero compartir a las personas que están viendo tu programa. Cuando tú estás serio en tu trabajo, cuando tú tienes una visión, una proyección, y tú estás trabajando sobre ello, y la gente te ve, la gente te apoya. O sea, lo que tú no puedes decir, ay, yo quiero hacer tal cosa, y después cambiarte, y después qué sé yo qué, o sea, como esa ambivalencia, y ese lo hago un día si yo quiero, la gente no te va a apoyar. Y no ser constante con algo que tú quieres. Correctamente, o sea, porque es lo que tú quieres. Ahora, cuando las personas te ven constante, enfocadas, trabajando y haciéndolo bien, la gente te ayuda. Por ejemplo, otro de mis mentores es Miquel Aníbal Perdomo, es Premio Nacional de Literatura tres veces en tres géneros diferentes. O sea, eso es una cosa para mí impresionante, tres años consecutivos. Wow. Y es una persona que de verdad es una persona ya con setenta y pico de años que no anda, y él es mi mentor, y él desde Estados Unidos, hablamos una y dos horas, tres veces a la semana para corregir mi novela. Pero, ¿qué pasa? Él, aparte de que yo tengo muchísimas cosas, porque tú sabes que yo hago mil cosas. Sí, eres una mujer de los sesenta. A pesar de eso, él ve que yo saco el tiempo y él sabe que yo estoy seria en el tema de mi novela. Entonces, cuando tú tienes, cuando tú estás definido y tú trabajas, o sea, tal vez tú no estás muy seguro de lo que tú quieres, pero trabaja en algo de manera constante, que es la única manera también, yo entiendo, para la gente que no sabe lo que es su pasión, es la única manera de tú descubrirlo. Si tú no duras suficiente tiempo haciendo nada, o sea, por favor, tú nunca vas a encontrar ese algo. Pero si tú dices, bueno, por aquí puede ser, y tú persistes lo suficiente, tú te vas a dar cuenta de que eso es lo que tú quieres, y vas a encontrar personas como él, que cuando yo le mostré mi novela, que la pienso lanzar en Estados Unidos este año, yo estaba feliz porque yo he escrito tres libros, tres de Exceler, pero han sido no ficción. Yo quiero ahora hacer lo mío, o sea, lo que me gusta, la narrativa. Y a pesar de que muchísima gente me ha dicho, wow, qué buena, no sé qué, qué ritmo. Y él cuando lo vi, me dijo, oye, tú tienes que trabajar eso muchísimo. Y en vez de a mí darme su bajón, eso me dio a mí una adrenalina. Dije, wow, lo puedo mejorar, o sea, puedo hacer lo mejor de ahí. Quiere decir que le puso atención a tu escrito. Correcto, que yo hice, yo aproveché eso, yo no me ofendí. Yo lo aproveché, y cuando él vio que yo, al otro día le mandé el capítulo mejorado. Dijo, no, esta muchacha está en eso. Exacto, y me está ayudando desinteresadamente. Es comúnmente, o sea, yo aprendo, yo corrijo, y es la importancia de un mentor y cómo conseguirlo. O sea, ponte a hacerlo en tu trabajo que la gente va a valorar eso. Ahí tocaste un punto que me llama mucho la atención. El artista a nivel general es muy celoso con su arte, es muy celoso con su creación. Imagina algo, lo plasma, y eso está bien porque salió de mi imaginación y yo lo veo de esa forma. ¿En qué momento tú dejaste de sentirte, de que tu ego te lo lastimara cuando te decían, mira Keila, ese libro no comienza bien, o esa trama no va bien, ese nudo no lo entiendo. Cuando tú aprendiste a verlo desde la perspectiva de tengo que aprender de lo que él me está diciendo y no desde él me está boicoteando mi proyecto. Sencillo, yo no soy él. Él tiene un punto donde yo quiero llegar algún día. Y si él va al ego hasta mí, si él va kilómetros, a millas de mí, por edad, por experiencia, por reconocimiento, por todo, yo tengo que escucharlo. Porque si no, entonces yo me quedo haciendo lo atento a mí. Entonces, yo estoy en el lugar que yo estoy con lo que yo sé. Ahora, si yo quiero ir más lejos, yo tengo que escuchar a los que van más lejos. Y automáticamente eso se llama, es como el complejo de la autoría, no recuerdo bien el tema. Pero es como que no, porque esa es mi creación. Caballero, o que usted quiere que hace con su creación o usted quiere avanzar. Eso es un tema de decisión. Entonces, aunque hay veces, por ejemplo, de que a veces hay un punto que yo digo, mira, y hay puntos que yo defiendo, pero mira, es que ese personaje, tal cosa, y tú tienes que esperar más para adelante porque tú lo entiendas. O sea, yo lo justifico de una manera, o sea, con peso y él me dice, bueno, vamos a ver más para adelante. Entonces, ¿entiendes? Y a veces tenemos nuestras conversaciones de que hay puntos que yo quiero defender, pero en la mayoría de los casos, yo lo que estoy siempre es presta a escuchar, a ver qué es lo que él tiene que decirme o cualquiera de mis otros mentores para yo poder avanzar en el camino. Porque donde yo estoy yo llegaba con mi conocimiento. Para avanzar necesito los conocimientos de los demás. ¿Cuál fue tu primer libro? Mi primer libro publicado porque realmente completo fue una novela que yo escribí que se llama Un Día Después de Ayer. Esa nunca la publiqué porque recuerdo muy bien que otro de mis mentores, que es Manuel Salvador Gautier, Premio Nacional de Literatura 2018, en ese tiempo yo llegué a la Ateneo. La Ateneo es un colectivo de escritores destacados de la República Dominicana que dirige don Rosario Candelier. Y yo, te digo la verdad, yo no recuerdo ni siquiera cómo reaccioné ni nada, porque eso hace mucho tiempo, pero simplemente no la saqué, porque si no es buena, porque también otro punto interesante, Lisbeth, es que yo, yo primero conozco gente, tengo nueve libros, tengo diez libros, ok, pero ¿quién conoce esos libros? ¿Quién ha leído esos libros? ¿A quién ha impactado esos libros? Yo tengo tres publicados y los otros han sido bestsellers, ¿por qué? Porque le han gustado a la gente, porque lo han compartido. Para mí tiene más sentido la calidad que la cantidad. Todo el tiempo, tú ves, entonces, ese fue como mi primer intento, ¿verdad? De escribir, o sea, de escribir, bueno, escribir, porque tengo que darme mi crédito. Claro, pero bueno, 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 bueno. Pero ya a los treinta, entonces publico mi primer libro y publico una innovación editorial. No es un libro, sino que es un magabook, porque sale inventora del tiro. Me gusta mucho innovar, tú sabes, conoces un poco de mí. Y entonces es un mix entre libro y revista, que es lo mejor de los dos mundos que conozco. Mira, nos vamos a una pausa. Al retornar, hablaremos de un proyecto de Autora 90 Días, para esos que están en su casa, que quieren escribir un libro, o no saben que quieren escribir un libro, ¿verdad? Exacto. Volvemos en breve. Estamos de vuelta en Caja Verde con Keila González, autora dominicana. Y antes de hablar de un proyecto de Autora 90 Días, que sé que llevarás ahora a la Feria del Libro, ¿qué piensas de esa persona que le da mucho más importancia, e incluso le cuentan a la cantidad de libros que ha leído, sin embargo, no se queda con nada de esas hojas que ha tirado para la izquierda? Ok. Mira, cuando yo tenía 16 años, justamente, fue una edad como que muy importante, me acabo a dar cuenta. Me dieron, yo gané las Olimpiadas de lectura, que organizaba el gobierno en ese momento, y yo recuerdo, ya en ese momento yo había leído 1.558 libros. Wow. Yo era, yo era una de borrar libros, pero, señores, cuando usted no tiene que pagar renta, y usted no hace nada. No hay problemas ahí. Tú es. Exacto. Tu mente siempre está dispuesta a viajar. Y tú tienes, no, tú, tú, mi oficio de manera era ir a la escuela y fregar. Ah, tú sabes, si me podían dejar, ¿verdad? Porque ahí está el problema. Cuando no te sacaban. Exacto. Pero yo recuerdo, eso fue algo que nunca voy a olvidar, que había una muchacha, porque ahí se trataba así de cuánto te había leído, y te preguntaban cuál te gustó más, y te hacían, o sea, preguntas duras sobre el libro, porque, ¿verdad? Y recuerdo que había una chica que le decía a todo el mundo, ¿y cuándo tú leíste? ¿y cuándo tú leíste? Porque ahí se trataba de una competencia, o sea, Olimpiadas de lectura. Y yo recuerdo que ella tenía como 500 y pico, y ella encontraba como que eso era el final de los finales, porque había gente ahí con 30, con 60, y éramos muy jóvenes, o sea, estábamos hablando de muchachos de 13, 14, 15, 16. Lo que, me recuerdo de ello, que cuando ella vino, yo estaba loquita que ella me preguntara, o sea, que uno tiene un sentido de competencia. Claro, que deja que ella me pregunte. Exacto, deja que venga por de mí. Y entonces yo le dije, 1558, y ella me dijo que era mentira, que era mentira, y no sé qué, y yo le dije, pero ¿por qué para ti es tan importante? La cantidad. La cantidad. Aquí vamos a ver quién es bueno, el que gane. Y efectivamente ella perdió, efectivamente ella perdió, yo gané en mi categoría, pero al final yo pienso que cuando una persona necesita presumir de eso, lo hace para presumir. No porque tiene un interés genuino, no porque leer le da un placer. Tú me entiendes, porque la lectura para mí tiene dos sentidos. Primero, hay un placer estético, un placer cultural, y también está la necesidad, que es algo que yo siento muy latente, de aprender. O sea, de aprender cosas, de mirar cosas. Si tú ves todos los grandes, Tony Robbins, todo el mundo, o sea, habla de lectura. Entonces, realmente el que hace eso, mayormente es para presumir, no porque encuentra un placer real en eso. Entonces yo le dije, ponte a ver documental, que te ahorra el tiempo. Y puedes decir, ya sé de qué trata el libro. Que le hablemos de autor en 90 días. ¿Cómo nace este proyecto de ayudar a otros a escribir un libro? Correcto. Mira, como yo desde muy, muy joven me he ligado con muchos escritores, yo, te digo la verdad, yo dejé de ir al grupo al cual mencioné, porque la gente, yo decía, yo estaba tan emocionada de que me dejaran accesar a ese grupo de autores y tan... Claro, privilegiado. Claro, y me decían el primor, o sea, te estoy hablando de gente de 50, 60, 70 años, yo con 16 años, o sea, como que era un privilegio estar ahí. Pero cuando yo hablaba de eso, fuera del círculo, me decía, pero los que otros se mueren de hambre. Pero, pero muchachas, o sea, ahí no hay vida. Ahí no hay vida. Y tú tan inteligente, ¿y te vas a dedicar a eso? Ay, mi hija, o sea, y a mí, muchacho, al fin, me entró a comenzar un miedo y decía, Dios mío, pero es que yo quiero ser rica. Tú sabes que todo el mundo quiere ser rico. Y quien diga lo contrario, está hablando de mentira. Exacto. Y yo entonces dije, no, yo voy a olvidarme de esto y me voy a poner a leer The Wall Street Journal, me leí el libro de Donald Trump, o sea, ese era mi mundo, porque yo siempre me he visto muy empresaria, o sea, te confieso, para mí, una de mis primeras identidades empresarias, y de hecho soy empresaria del mundo editorial, porque es como que el libro empresa es lo mío. Abandono eso y lo cuento para llegar al punto de que cuando yo tengo ya 30 años, ya tengo la empresa editorial, que es Bienetre Media Group, conozco el sistema editorial, o sea, lo que es la impresión, lo que es la diagramación, conozco el mundo de las revistas y los libros y me doy cuenta que es mentira, que tú no tienes que morirte de hambre por ser escritor. Y también me di cuenta al publicar mi primer libro que había un desconocimiento total porque, por lo general, los escritores tienen eso como tapado, como no, o sea, yo soy especial porque soy escritor, tú sabes, o sea, el intelectual. El ego del escritor. Exacto, señoría, eso es mentira. O sea, en mi programa prueba que casi cualquiera puede escribir un libro. Yo lo que quiero, mi misión y en lo que trabajo es, y la razón por la que A90D existe, es para democratizar la escritura. Hay un dicho que mucha gente lo ha oído, que es que antes de morir debemos tener un hijo, sembrar un árbol y escribir un libro. Entonces, si es un dicho y la gente cree en eso, el hijo yo creo que todo el mundo sabe cómo se hace, el árbol te lo ponen en la escuela, a sembrarlo o en cualquier lado. Pero el libro, ¿quién te enseña? O sea, es algo complejo para una persona que no conoce, pero cuando tú vienes y conoces un sistema como el mío, el de A90D, en 45 días tú tienes el libro escrito. Porque es autora en 90 días, escribe, publica y vende. Porque es un programa en 90 días. En 90 días, o sea, es un programa que yo te enseño cómo escribir el libro, cómo publicarlo y gestionarlo en plataformas digitales de manera gratuita. O sea, no es mentira que tú tienes que tener 200 mil pesos para publicar un libro. Hay muchos mitos que yo estoy rompiendo con autora en 90 días. Primero, que casi cualquiera puede escribir un libro. Es el principal. Claro, porque tú sabes cuál es el problema, que la gente cree que no es posible. Ay, no, porque en mi familia no hay autores, en mi familia no hay escritores. Yo no soy intelectual para escribir un libro. Exacto. Ay, yo tengo muchísimas faltas ortográficas. ¿Y cómo yo voy a escribir un libro? Pero, caballero, ¿por qué hacen ese trabajo? Hay correctores de estilo y hay editores que si a usted se le fue un punto, una coma, un acento, lo van a arreglar. Claro, no es que si usted escribe burro con V, o sea, tú sabes. No, de ahí entonces tendría que irse a un curso de... Exacto. De redacción. De redacción y comenzar desde cero. Exacto. Pero si usted se expresa coherentemente y tiene una historia que contar que puede impactar positivamente, si usted sabe algo que usted cree que puede ayudar a otros, si a usted le gusta la narrativa, a usted le es muchísimo, porque es que por lo general, el que le gusta escribir narrativa, como a mí, es porque le gusta leer narrativa. Entonces, es mentira que hay que ser un ser humano especial para escribir un libro. Eso no es verdad. Y con los 20 títulos que tenemos en la calle, en menos de dos años, de personas que nunca habían escrito, gente que ya incluso hasta había excelido de encuestas, como Erick Marmolejos, que es una noventa de estrella, como yo le digo. Oh, wow. Es impresionante. O sea, y Erick nunca a su vida había escrito un libro. De todas las personas que se han grabado el programa, solamente uno, una, había escrito un libro y como yo digo, fracasó estrepitosamente en las ventas. O sea que... Que es donde fracasan muchos de los autores. Correcto. ¿Por qué? Porque hay un nuevo paradigma de lo que es vender. Y, por ejemplo, el que ve mis redes sociales, indirectamente, yo siempre estoy diciendo, o estoy creando un libro, o estoy tal cosa. Entonces, es una manera de tú enamorar a la gente. O sea, ya la venta es un tema de enamoramiento. Y hay muchísimas cosas que no nos da tiempo a comentar, pero la idea es decirle a la gente, si es posible ser autor, tú puedes tener un libro de calidad, dejar un legado, impactar tu profesión, impactar tu familia y tu vida. Porque la vida de un autor es totalmente diferente a la vida de otra persona. Tú sabes que, me imagino que estás motivando a mucha gente que está en su casa, que tenía esa espinita por dentro y tú le estás diciendo, óyeme, lánzate, crea tu libro y yo sé que te van a llover los mensajes después que terminé el programa. Nos vamos a una pausa y retornamos en breve. Uno de los principales mitos que se tiene es que lo digital mata a lo análogo y que como los libros son físicos, pues el mundo digital se los comió, que ya la gente no compra libros, que ya la gente no lee por eso. ¿Cuál es tu pensar con este tema? Mira, es un tema muy interesante, Lisbeth. Para mí, porque es algo que se discute, sobre todo cuando nos reunimos escritores. No, porque todas las cosas. Señores, simplemente es un aspecto que ha ido evolucionando. O sea, el consumo de libros, no la lectura, el consumo de libros es un aspecto que ha ido evolucionando. Más, eso no implica que una cosa le gane a la otra. O sea, ahora tú dices, bueno, yo tengo el e-book, que es el libro digital, tengo el libro físico, pero también tengo audible, o sea, el audiolibro. Incluso tú puedes conseguirte un libro, o sea, comprar un e-book. La aplicación de Alexa, que es de la gente de Amazon, te lee el libro. O sea, lo lees y lo escuchas. Exactamente, exactamente. O sea, que hay tantas posibilidades. Yo creo que el tema digital es una bendición, tanto para los autores como para las personas que consumen lectura, que consumen cultura, o que aprenden a través del material escrito y también hablado. Entonces, no creo que nada se coma nada, porque de hecho, el mismo tema de que, por ejemplo, con el programa hay 20 libros y de esos 20 libros no hay ninguno que sea solamente e-book. No hay uno. Tú me dices, no, pero entonces, ¿y el físico? O sea, porque hay una necesidad, no solamente del autor, hay muchísima gente, vamos a estar claro, hay muchísima gente que prefiere consumir en papel. ¿Ok? Hay gente, o sea, aquí tú no ves casi gente leyendo en papel, pero tú te vas, por ejemplo, a Japón, o tú te vas a Europa y tú ves los trenes llenos de la gente con su libro ahí pegado. Bueno, incluso pueden tener una imagen mucho más clara de aquí en los hoteles, cuando vienen los extranjeros, que están con sus libros en mano. Totalmente. Tú vas a la playa y están todo el mundo con su libro en la mano. Entonces, ¿qué se lo está comiendo? Yo no creo que sea real. Yo creo que sí, hay una disminución del consumo, pero porque hay otro producto que lo sustituya y no es lo mismo tú andar con una tablet con 200 libros ahí que andar con 200 libros físicos. ¿Tú entiendes? Pero yo siempre ando con mi tablet y con un libro físico. O sea, eso es como mi forma. Yo lo consumo de las dos maneras. O, si me voy a tramos largos, consume el audiolibro. Ustedes saben, por ejemplo, en México y en todos esos países donde la gente tiene que recorrer una o dos horas para llegar al trabajo y para devolverse, señores, estás consumiendo audiolibros. Y es una inversión en tiempo. Correctamente. Y tú estás aprovechando tu tiempo. Tú sabes que yo soy muy simpática y cada vez que me encontraba un Uber, cuando yo fui a Europa el año pasado, le decía, pero oye, no, porque dice que él no sabe qué hacer con su vida, porque tú sabes, me tocaba que en vez de que ellos me, tú sabes que los taxis como que hablan con la gente, yo hablo con ellos. Tú lo interrogabas a ellos. Exacto. Y le digo, no, pero mira, es que en vez de tú estar escuchando música, ponte a escuchar un audiolibro. Mira, aquí está iVox y le recomendaba que aplicación es gratis, que la gente puede consumir libro. Entonces, no hay un tema de que nadie se está comiendo nada, es un tema de que hay otros productos u otros formatos de ese producto, que es el libro, que están coexistiendo, no compitiendo realmente. Pero ahí viene la pregunta, ok, esa es desde la parte del consumidor, pero el autor, sobre todo el dominicano, que a veces es un poquito rezagado, no estoy generalizando, verdad, porque no pertenezco al gremio, pero ¿cómo está percibiendo esas oportunidades que quizás la ve de lejos o no la ve realista o simplemente piensa que el éxito fundamental está en tener y vender un libro físico solamente? Correcto. No. Mira, uno de los retos más grandes que tienen los autores es que dicen, yo no voy a poner mi libro digital porque me lo roban, me lo copian, me lo comparten. Y lo voy a regar por WhatsApp y no tengo dinero de eso, no lo monetizo. Exactamente. Es el primer miedo que yo les quito a los A90. Yo les digo, señores, ¿ustedes se creen que una persona, después que le compro un libro, le compro un libro a 10 dólares? O sea, vamos a poner en perspectiva. Primero, si tú subes el libro a una plataforma como Amazon, Smash Bros, o plataformas digitales, que hay muchísimas, lulu.com, que todo no es Amazon, eso sería todo un programa para hablar de eso. Pero si tú subes esa plataforma, en primer lugar, tú no puedes compartir ese libro, a menos, o sea, la única forma de consumir ese libro es teniendo la aplicación de esa plataforma. O sea, para yo leer de Amazon, tengo que tener Kindle y así sucesivamente. O sea, yo no puedo pasarte de mi Kindle a tu Kindle ni siquiera. A veces me tienes que dar la clave de tu Amazon para yo entrar a... Es un proceso muy largo. Exacto. O sea, es tan nervioso que tú vas a preferir darle 499 y salir de eso. Pero vas a comprar, ven, vas a hacer tu Amazon. Sí, exactamente. Esa es una. Segundo, hay otras plataformas, por ejemplo, que son gestores de pago, como Gumroad, por ejemplo, que es la que yo uso para gestionar mi e-book. La guía para emprender yo la tengo ahí. Ok, perfecto. 10 dólares. La tengo ahí porque Amazon, por ejemplo, me cobra un 70%, pero Gumroad me cobra un 10. Pero, ¿Amazon se queda con un 70% de las ganancias? 70, exacto. Pero eso es demasiado porcentaje. Es esto de un tema. Hay una parte que se queda con 35% y hay otra parte que se queda con 70%. Para que tenga una idea la gente, y por qué es donde hay que romper el mito también de que haciendo un libro te va a volver rico. No, o sea, a menos que tú no seas Rollins, la que escribió, ¿verdad? Harry Potter, está bien. O la de las 50 sombras de Grey, que nunca he entendido por qué va a exceler, pero bueno. El tema es que Amazon se queda con un gran porcentaje dependiendo del precio. Por eso te digo que eso es todo un tema. Si es entre 2.99 y 9.99, se queda con un 35% y si es fuera de esos rangos, un 70%. O sea, que es un poco complejo. Perdón, es al revés. Siempre me confundo con eso. Si está entre 2.99 y 9.99, te da un 70%. Si es menos o más, te da un 35%. O sea, si tú vienes un libro en un dólar, son 35 centavos lo que te toca. Wow. Ahora, la pregunta es, ¿cuánto tú estás invirtiendo por tener ese libro ahí? ¿Cuánto tú estás invirtiendo en promoción? ¿Cuánto tú estás invirtiendo? O sea, hay muchísimas cosas. O sea, al final la ganancia es mayor. Siempre va a ser mayor porque la inversión, o sea, por ejemplo, ¿qué invierten las personas por lo regular? En que el libro se lo formaten y lo suban a la plataforma. Que eso es algo que también la gente puede hacerlo. Pero lleva tiempo, ta, ta, ta. Y por lo general, el que puede comprar un programa para hacer un libro, tiene dinero para pagar ese servicio que son entre 300. O sea, no son muchos dólares. Entonces, ¿qué pasa? Automáticamente tú tienes el libro ahí. Después de eso ya solamente es ganancia. O sea, a veces yo recibo 400 dólares, 200 dólares. Pero ahora mismo, los viajes que yo hago, yo lo hago con el dinero que Amazon me deposita en una cuenta americana. O sea, ya yo tengo tiempo que yo no cojo de mi dinero, o sea, de mis ahorros ni del trabajo para viajar. Que te has dormido y ese dinero ahí, ah, mira, tienes 600 dólares. Mira, hace como un día me intrigué, yo, concho, pero voy a 950. Y yo, ah, pero mira, ya tengo la mitad del viaje resuelto, ¿tú ves? Entonces, se trata de que, primero, botar el miedo, Lisbeth. O sea, que me van a copiar, que me van a copiar. Señores, una gente que le da 10 dólares a usted por un libro, como el caso de mi libro, la que es para entender que tú lo puedes encontrar en mi página. Es muy raro que una gente después que lo compró, se los reparta de agente. Eso es muy raro, porque el que compra el libro respete al autor. Claro, tú puedes decirle a un amigo, mira, este libro está buenísimo. Pero tú también le prestas un libro tuyo a un amigo. No, y sobre todo que prestar libro a la gente no lo puede. Correctamente, ese es otro tema. Pero la realidad es que, señores, hay que abortar el miedo y mirar que hay muchas opciones. Yo di un taller hace poco aquí en Blue Molly y yo le dije, señores, todo no es Amazon, pero póngase a punchar, póngase a mirar que todas esas plataformas son gratuitas. Y hay incluso páginas como e-book burn, que es una página como quemar e-books, donde tú gratis formateas el libro y gratis lo subas, pero tú tienes que tener tiempo para hacer eso. Pero, como dice una mentora que yo sigo, tú tienes tiempo o dinero. Casi siempre el que tiene tiempo no tiene dinero, el que tiene dinero no tiene tiempo, tú ves. Entonces, pero estoy dando las alternativas para que lo puedan mirar y de manera gratuita puedan hacerlo. Ahora, la recomendación que no pueden fallar, no suban un libro sin corregir. Páselo a manos de profesionales, porque un libro que usted saque con falta autográfica y mal escrito, automáticamente va a enterrar su carrera desde antes que nunca. Lo va a zumbar de que abra y va a decir, ¿cómo? Y va a hablar de eso. Mira, pero este libro es un dipado. Y con las redes sociales ni hablar, porque te van a sepultar también digitalmente. Correctamente, correctamente. Keila, que ha sido lo más gratificante, ya no solo el leer, que yo sé que te apasiona mucho, el escribir, que también sé que te gusta bastante, sino el enseñar sobre cómo escribir. Mira, lo más impresionante es la respuesta de la gente. O sea, ahora que tenemos el lanzamiento colectivo en la Feria del Libro, que vamos a lanzar como 10 autoras, incluyendo una de Argentina y una de Miami, que vamos a estar en vivo por Zoom, decir, Keila, yo no pensaba que esto era posible para mí. Mi vida es diferente ahora. Yo he crecido tanto con este programa. Mi hijo me pregunta, papi, tú eres escritor. O sea, mira, yo te lo digo y yo estoy erizada porque la realidad es que yo, mira, ahí hay una que escribió, mira, recibí mi invitación para el Premio Nacional. O sea, yo ver el progreso de la gente, a mí me emociona. Mira, y se te ve en la cara y por eso yo quiero que todos los que están viendo la Caja Verde, pues que les des tus redes sociales y tú un contacto para que quienes quieran escribir un libro y también leer tus BCL, bueno, que se comuniquen ahí. Claro que sí, Keila González Páez, todo con Z, González con Z, Páez con Z, en Instagram, en Facebook y si quieren saber más detalles del programa, pueden ir a a90d.com o también 809-434-3135. Pero lo más fácil es las redes, Keila González Páez. Keila, agradecida de que hayas aceptado esta invitación a la Caja Verde. Gracias a ti, me ha encantado estar aquí. Qué bueno, Iceda, gracias por mantener la sintonía. Recordarles seguirnos en las redes como arroba la Caja Verde Red y en arrobaacentotv. Hasta la próxima.